Ay, 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 canto en los violes, porque canto en los cielos y el ritmo en los corazones. ¡Suscríbete y activa. ¡Vamos! 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 Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte comandante sobre la historia de Che Guevara cuando todo santa clara que comandante se despierta para verte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara que comandante que comandante sobre la historia la enterañable es una gran ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!